¡Gloria a Dios, gloria 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 a Dios! Muy bien, ahora el Pastor Puerta quiere cantar. Ya el trío está preparado, queremos cantar hermano Puerta, no lo vamos a dejar solo. Adelante hermano Puerta. Yo quiero cantar, tú quieres cantar, él quiere cantar. Todos queremos cantar y cuando la gente quiere cantar, hay que cantar. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a cantar. Cuando yo diga tres, estamos cantando. A la una, a las dos, a las dos y media y a las tres. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar y orar en la viña, en la viña del Señor. Si mi adentro es horario, ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar, esclavos del pecado, libertad, conducidos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar y orar en la viña, en la viña del Señor. Si mi adentro es horario, ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en su palabra y en su palabra y en su palabra y en su palabra y en su palabra. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi adentro es horario, ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi adentro es horario, ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi adentro es horario, ocupado siempre estar en la viña del Señor. Muy bien, ya hemos cantado al Señor con alegría, le hemos alabado, glorificado en esta mañana. Ahora queremos escuchar lo que Dios tiene preparado para nosotros en la primera enseñanza. Se encuentra ubicada en Lucas capítulo 10, versículo 9 hasta el versículo 30. Allí tendremos nuestra primera enseñanza de estos matutinos. El evangelista nacional, el evangelista nacional, Johanan Ariza, traerá la lectura. Adelante hermano. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y sanad a los enfermos que en ella haya. Y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decir, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Tu palabra es espíritu y es vida. Utiliza nuestro pastor Jaime Van Puerta, que tu espíritu hable a través de él. Y todo lo que estamos aquí, que vamos a hablar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Toda la gloria sea para el Señor. A los militares se nos enseña I.U.H. Repito, I.U.H. Instrucciones de última hora. Antes de salir a la guerra, antes de salir al combate a cumplir cualquier comisión, usted debe pasar por donde está su jefe inmediato. Y decirle, ¿tienes algunas instrucciones de última hora para mí? ¿Tienes alguna recomendación especial? Ya tú me diste todo el plan de trabajo, pero hay algo por ahí que tienes guardado en reserva para última hora. Algo que no se puede escribir, porque si caen en manos del enemigo conocen nuestros planes. Pero hay algo, hay algo por ahí en la reserva. Ahora, Jesucristo, amados hermanos, no es una excepción. Como Rey de rayas y Señor de señores, Él le dio a sus discípulos las I.U.H. instrucciones de última hora. Él les dijo, a cualquier ciudad donde ustedes vayan y los reciban, coman todo lo que les pongan delante y sanat a los enfermos que haya en esa ciudad. Oiga, lo primero que mandó fue, a donde ustedes lleguen le van a poner comida, porque yo los voy a poner en gracia con el pueblo. Coman lo que les pongan por delante, no se pongan a patalear. No, que a mí me gusta pollo, a mí me gusta jamón. Coman lo que les pongan delante. Si le ponen aullama sancochada, se comen la aullama sancochada. Si le ponen yuca sancochada, cómase la yuca sancochada. Si le ponen topocho sancochada, cómase el topocho sancochada. No esté pidiendo jamón. No esté pidiendo pescado. No esté pidiendo. Coman lo que les pongan, que esa gente de buena voluntad están compartiendo con ustedes lo que ellos tienen y lo están probando para ver si usted es una persona humilde o si usted es una persona, yo como el jamón. Ah, tú comes jamón. Bueno, anda a comprar el jamón, porque aquí nosotros no tenemos jamón. El Señor les dio las instrucciones de última hora. Y cuando yo leo esas instrucciones, a mí me llama la atención, a mí me toca el corazón. Estamos leyendo, Lucas capítulo 10, versículo 9, digan conmigo, y sanad a los enfermos. Y sanad a los enfermos. Que en ellas haya. Que en ellas haya. Oiga, no habían hospitales, no habían módulos sanitarios, no había barrio adentro, todavía no existía barrio adentro, no había ni un solo hospital en toda la tierra. Los hospitales, eso es algo moderno. Los enfermos, amados hermanos, mayormente se morían. Acuérdense, aquella mujer que tenía flujo de sangre, hoy se cura una hemorragia, una mujer que tiene menstruación, y menstruación parió y la sangre no se le detiene, la mandan, vitamina K y la taponean enseguida con vitamina K. Pero en aquel entonces no habían inyectadoras, no había vitamina K, no había nada, la gente estaba bien embromada. Jesús les dijo, en cualquier ciudad donde ustedes vayan, si los reciben, coman todo lo que les pongan por delante y sanar a los enfermos. Y después de sanar a los enfermos, diga conmigo, decidles, después de sanar a los enfermos, ¿qué es lo que nosotros debemos decirle, Juancito? Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Se ha acercado a vosotros. ¿Qué es lo que se ha acercado? El hermano Ariza va saliendo para Caldera y ahí en Caldera él va a levantar una misión y nosotros desde aquí lo vamos a estar bombardeando, lo vamos a apoyar con nuestras oraciones porque él va a levantar una misión allí. Pero él no conoce a nadie y él no sabe quién lo puede recibir. Si nadie lo recibe, tiene que dormir debajo de los árboles. Porque él no va a retroceder, él va a levantar una misión. Si en alguna casa lo reciben, ¿qué tienes que hacer si te reciben en una casa y te ponen a comer iguana? Pastor, si eso es lo que colocaron allí adelante, bienvenido sea. Y si en lugar de iguana te dan yuca asada. Amén, Pastor, amén, amén. Lo que haya, él va a comer lo que haya. Y después de comerte la yuca asada con la iguana, ¿qué tienes que hacer, hermano Yohanan? Orar por los enfermos. Orar por los enfermos. En aquel entonces no habían hospitales, no habían módulos sanitarios, no había barrio adentro. Le tocaba a los discípulos del Señor a ser las veces de doctor y de enfermero. Y ellos tenían que preguntar, ¿hay enfermos aquí? ¡Ugh! Aquí todos estamos enfermos. Esta es una pestilencia que hay. Salgan para acá que voy a orar por ustedes para sanarlos. Porque yo vengo en el nombre del Señor y yo traigo el poder sanador. Yo traigo el poder de Dios para sanar a los enfermos. Le hace una oración a todos los enfermos. Los enfermos se sanan aquí en esta calle. Pasa la otra calle, se sanan los enfermos también. Y se va corriendo la fama de nuestro hermano Yohanan en Caldera. ¡Ugh! Llegó, llegó un evangelista Cristo sana. Aquella tenía brujería, esta tenía fibroma, el otro tenía diarrea, este tenía dolor de cabeza, el otro tenía un problema en el oído, le supuraba una broma hedionda. Y el hermano anda orando, anda orando por los enfermos. ¿Y cuánto cobra? No, no cobra nada, no cobra nada. Yo quiero también ir allá. Hermano, porque no todas las enfermedades se curan con la pastilla y la inyección. Hay enfermedades que no se curan ni con la pastilla ni con la inyección. Y ahí es donde hace falta que llegue el poder de Dios, que llegue el evangelista, porque el Señor le dio autoridad a los creyentes para sanar a los enfermos. Nosotros tenemos autoridad de Dios, poder de Dios, para sanar a todos los enfermos. Si no lo sanamos es porque no queremos, si no lo sanamos es porque tenemos dudas, tenemos miedo, pero el poder de Dios está con nosotros para sanar enfermos, echar fuera demonios en el nombre de Jesús de Nazaret. Hermano, se va corriendo la fama. Llegó un hermano de Guanare, ese hermano se es apretado, oró por la viejita aquella epiléctica, ya no le dan más ataque. El borrachito aquel, y se le va pegando la gente, la gente anda detrás de, ¿cómo se llama? Lo llaman Yohanán, y la gente detrás de Yohanán, y Yohanán, hermano, durmiendo debajo de un árbol, Dios no lo quiera, pero la gente detrás, viendo los milagros, viendo las maravillas que hace el Señor. Amén. Y después de sanar a los enfermos, entonces, es cuando tiene que empezar a predicar. ¿Por qué? Ya la gente lo conoce, ya la gente sabe que tiene poder, todo lo que Él diga, se lo van a creer. ¿Por qué? Ya han visto la demostración del poder de Dios, han visto que Dios está con ese evangelista, que sí es verdad que Dios lo respalda. Ellos dicen que sobre los enfermos ponen las manos y los enfermos sanarán. Y la verdad es que a mí me dolía la cabeza, ya no me duele más la cabeza. Y ellos mismos se van pasando los testimonios. Cuando el hermano Yohanán abre la Biblia para predicar y les habla acerca de la gran comisión. No estoy aquí porque soy político y vengo a buscar votos. No estoy aquí porque vengo a hacer negocio en caldera. Yo vengo aquí porque el Señor me envió a sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios. Esto es la gran comisión. A mí no me mandó aquí el hermano Juan Luque ni el hermano Puerta. Yo no vengo aquí por causa de los bautistas, ni tampoco por las asambleas de Dios. Vengo aquí porque Dios me ha enviado. El Señor nos ha mandado a nosotros los creyentes, vayan por todo el mundo y predicate el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a todos los que creen. El sanar a los enfermos no es solamente para los pastores o para los evangelistas. No, esto es para todos los creyentes. Cada creyente está autorizado por el Señor para echar fuera a los demonios y para sanar a todos los enfermos. Una vez que Él les lee la palabra y les dice, eso que ustedes están viendo aquí en caldera no es sino el cumplimiento de lo que nos mandó nuestro Señor Jesucristo. Y Él tiene que decirle, lo que está haciendo Cristo por medio de mí puede hacerlo por medio de cualquiera de ustedes. Este poder que Dios me ha dado se los voy a dejar a ustedes. No tienen que pagarme nada porque de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar lo que Dios nos ha dado. Y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Díganles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. que los enfermos se sanan, que los demonios salen dando al herido, brincando como sapos, como rana. Se va la brujería, se acaba la hechicería, se va el mal de ojo, se va la epilepsia, se van los cánceres. Amén. Yo diría amén. 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 ¡Gloria a Dios! 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 Esto que ustedes están viendo aquí en Caldera es porque se ha acercado el reino de Dios. El rey viene dentro de mí. Yo tengo al rey por dentro. Jesucristo está dentro de mí. Y se los voy a meter a ustedes también para que ustedes también se llenen de Jesucristo y de su poder para sanar a los enfermos. Eh, ya la campaña está facilita. Mire, yo creo que hasta el cura se entrega al Señor cuando ve los milagros. Amén. Cuando ve los prodigios. Cuando ve las señales. Llegó Felipe a Samaria. Y Felipe en Samaria no hablaba de Felipe ni hablaba de los evangélicos. Felipe hablaba de Jesucristo. De Jesucristo. De Jesucristo. Amén. Él levantaba a Jesucristo. Él presentaba a Jesucristo. Y toda Samaria se convirtió a Jesucristo. Había allí un brujo muy famoso. Y ese brujo lo llamaban Simón el Mago. Y ese brujo por apodo le decían el gran poder de Dios. Porque con su magia había engañado a todos los samaritanos. Pero cuando llegó Felipe que sanaba a los enfermos y no necesitaba estar prendiéndole vela a los muñecos. No necesitaba estar tomando ron. No necesitaba estar fumando tabaco. Cuando llegó Felipe que hacía esa grande sanidad, esos grandes milagros. toda Samaria se convirtió al Señor y hasta el Mago Simón también se convirtió al Señor. Y dice la Biblia que todos los días estaba con Felipe. Se convirtió en el monaguillo de nuestro hermano Felipe. Oiga lo que dice el versículo 10. Digan conmigo. más más en cualquier ciudad en cualquier ciudad donde entreis donde entreis y no os reciban y no os reciban ay, ay, ay. ¿Qué tenemos que hacer cuando lleguemos a cualquier ciudad y no nos reciban Juancito? Saliendo por sus calles de sí. Aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies los sacudimos contra vosotros. Esa parte le toca al evangelista y ojalá. Pero el asunto es que ellos no deben irse como los barrancos. No me recibieron aquí. Me voy a desaparecer como un zombi. Me voy a desaparecer como un sapelín de esos que suben sin dejar huella. No dejan estela ni echan humo ni hacen ruido. No, señor. Nosotros no nos vamos como los sapelines. Nosotros antes de salir de una ciudad de una aldea donde no nos reciban aquí dice que nosotros tenemos que hablar ahora ¿qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir a esa gente maluca que no quiere recibir los milagros de Jesús? Que no quiere recibir el evangelio de Jesucristo? ¿Qué tenemos que decirle? Vamos a entregarle esa parte al evangelista el que va saliendo para Caldera. ¿Estás de acuerdo mi cielito? Amén. 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 Gloria a Dios La parte que nuestro pastor está diciendo dice pero sabed esto que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Esta es la bella palabra que hay que decirle a las personas que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Lo mismo dijo Juan cuando estaba iniciando su ministerio arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y Jesucristo también mi pastor cuando estaba iniciando su ministerio dijo arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Yo creo que en caldera el reino de los cielos se acercará a pastor en el nombre del Señor. Ya están teniendo sueños de que para allá va el reino de Dios el poder de Dios. Amén. Así lo creemos que Dios bendiga a nuestro pastor que Dios lo bendiga mi pastor. Amén. Ahora me corresponde del versículo 12 hasta el versículo 14 y dice y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Sabemos lo que sucedió en Sodoma como Dios destruyó aquella ciudad con fuego y azufre. Hermanos que bello es cuando las personas reciben el mensaje de salvación cuando reciben la palabra porque cuando recibimos la palabra hay muchos beneficios hay milagros hay salvación que es lo más importante Dios no quiere usted que me está oyendo en cualquier parte del mundo Dios no quiere que el juicio descienda a su vida nosotros queremos ir a predicar la palabra así como Felipe en Samaria que predicó a Jesucristo es lo mismo que nosotros queremos hacer donde quiera que Dios nos envíe Sodoma fue destruida porque no quisieron recibir el mensaje permita Dios que usted que nos está oyendo que está oyendo la participación de cada uno de nosotros reciba la palabra ahora el versículo 13 dice hay de ti Corazín hay de ti Bexayda que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras tiempo a que sentadas en Cilicio y Ceniza se habrían arrepentido ahora mi Señor comienza a nombrar a Corazín y Bexayda pero también nombra a Tiro y a Sidón el profeta el profeta Isaías dio profecía acerca de Tiro y de Sidón en el capítulo 23 de Isaías del versículo 1 al 18 que sería la destrucción para ellos pero el profeta Ezequiel también dio profecía para esa tierra de Tiro en el capítulo 26 también se tomó 27 y 28 habla la palabra el juicio que vendría a esta tierra ahora mi Señor nombra Bexayda y a Corazín si ustedes se hubieren arrepentido Dios quiere que la gente se arrepienta que crean en Él ellos vieron los milagros pero no se habían arrepentido y el Señor le hace les nombra a Tiro y a Sidón que si ellos fuesen vistos los milagros fuesen vistos lo que ustedes están viendo ellos se hubiesen arrepentido usted que me está oyendo en cualquier parte del mundo Dios le está llamando Jesucristo quiere salvarle quiere perdonarle quizás usted ha visto los milagros como Dios ha levantado los paralíticos como le ha dado la vista a los ciegos yo te hago el llamado en este día para que usted que me está oyendo se vuelva Dios porque Él tiene de usted misericordia el versículo 14 dice por tanto en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras Jesucristo también cuando llegó a Jerusalén Él comenzó a llorar por Jerusalén y Él les dice si ustedes conocieren a lo menos este día este es tu día lo que es para tu paz tus enemigos te derribarán matarán a tus hijos por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación día a día Dios está visitando al mundo entero porque quiere salvarle los está visitando para darle vida y vida en abundancia permita Dios de que usted reciba a Cristo y no sea como Bexaira y como Corazín que solamente vieron los milagros y no se arrepintieron Dios lo está llamando para que usted lo acepte como su Salvador que bella enseñanza la que hoy estamos hablando si hay juicio para ello yo creo que para usted que me está oyendo usted que está viendo el canal hay bendición para usted si acepta Jesucristo la mano de Dios estará en su vida en donde quiera que vaya que Dios me le bendiga y que Dios me le guarde gloria a Dios 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 que maravillosa palabra que maravillosa palabra nos está dando el Señor acá Dios nos está enseñando que es lo que tenemos que hacer al momento de ir a predicar el Evangelio a ir a predicar el mensaje de salvación una de las cosas que ayer estudiábamos que el Señor dice que yo os envío como ovejas en medio de lobos a veces uno se pone a reflexionar un poquito que pastor puede enviar ovejas en medio de lobos hermanos van a hacer el esfuerzo con esa oveja pero es para que nosotros aprendamos a depender de Dios porque si el Señor nos manda hermanos como superhombres superdotados en medio de gente débil entonces vamos a creer que es por nuestro poder por nuestra sabiduría por nuestro conocimiento por nuestro brazo no hemos aprendido a depender del Señor Él es el que hace el milagro Él es el que hace la obra si Él fuere levantado a todos atraeré a mí dice el Señor y aquí me corresponde el versículo 15 y 16 de Lucas capítulo 10 dice y tú capítulo 10 capítulo 10 que hasta los cielos eres levantada hasta el Hades serás abatida el que a vosotros oye a mí me oye y el que a vosotros desecha a mí me desecha el que me el que me desecha a mí desecha al que me envió el Señor nos está diciendo acá que nosotros vamos a llegar a los lugares a las ciudades a los pueblos haciendo milagros haciendo cosas extraordinarias porque eso nos lo enseñó el Señor Jesucristo yo estaba viendo aquí Hechos capítulo 1 versículo 1 dice que el doctor Lucas escribiéndole acá dice en el primer tratado teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros que tenemos que hacer primero y después enseñar hay gente que hable y hable y hable pero no hace nada el Señor primero hacía y después enseñaba el apóstol Pablo dijo en una oportunidad yo voy a vosotros pero no voy a conocer el palabrerío que ustedes tienen sino el poder que hay en ustedes hermanos porque que bonito es que donde uno se pare y comience a predicar la palabra de Dios el cambio renovador que hace el Señor y la gente que está allá está diciendo es verdad lo que está diciendo el hermano Jesucristo cambia ese es un hombre de Dios ese es un varón de Dios allí hay poder pero que triste es cuando mucha gente se levanta y habla y habla y habla y dice tan bonito que habla pero ojalá le hiciera algo de lo que está diciendo como que se acaba el poder hay que tener poder hermano por el testimonio que nosotros damos que Jesucristo nos ha cambiado Jesucristo nos ha transformado aquí el Señor le está hablando a Capernaum donde el Señor tenía su comando donde el Señor tenía su habitación en Capernaum no porque era la ciudad donde moraba el Señor Jesucristo entonces no ustedes lo vamos a tener aparte por allá ustedes pueden hacer lo que bien les parece no Señor el Señor se levanta y le dice y tú también Capernaum porque no habían querido escuchar el mensaje del Señor era una ciudad muy importante porque había sido elevada estudiando un poquito la historia de Capernaum dice que era un cruce de camino donde mucha gente transitaba por ese lugar esa es una de las cosas que Dios también nos ha enseñado el Señor aquí en su palabra cuando usted vaya a predicar la palabra no se meta por allá en un rincón no se meta por allá en un potrero no no métase donde está la gente donde está la gente que lo puede escuchar el Señor nos dice cuando prediques la palabra súbete a la azotea que la gente te oiga lo que has escuchado allá en secreto proclámalo al aire libre que la gente escuche el gran poder de Dios esto no se está haciendo en oculto esto se está predicando por radio por televisión por internet por todas partes amigo que me escucha no tiene excusa el Señor te está diciendo si tú no atiendes oye el mensaje no atiendes el llamado de Dios te haces de oído sordo vendrá juicio de Dios sobre tu vida no te pongas a pensar no pero es que yo soy el toñeco el Señor no tiene toñeco por eso en la Biblia no aparece que el Señor es abuelo de nadie porque por lo general los abuelos toñequean a los muchachos el Señor es el Padre de todos y el Padre está pendiente de corregir a su hijo de disciplinarlo Dios es nuestro Padre y hoy nos está hablando nos está diciendo que hay que buscar al Señor bendito sea el nombre gloria a Dios 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 y tu Caternaum tu Guanare tu portuguesa tu Venezuela la ciudad el estado caldera caldera allá de Barina tu Barina tu tienes alba tienes oído la gente es el alma el corazón de esos pueblos tienen que escuchar la palabra de Dios tienen que recibir el mensaje de Dios con el corazón abierto el Señor va a tocar la puerta de tu corazón él es un caballero él pasa tocando él está tocando en este momento la puerta de tu corazón si alguno abre él entrará en él hará morada con él pero si usted no abre su corazón si usted cierra su corazón se endurece la Biblia dice que el Señor pasa pero hay algo tremendo él pasa de largo pero hay algo tremendo viene el diablo que el Señor lo reprenda que es ladrón salteador ese no pide permiso ese no está tocando puerta se le mete a la gente y la gente vive endemoniada con violencia porque ha cerrado la puerta de su corazón al Señor y el diablo se le ha metido amigo que me oye pueblo que me está escuchando en este momento el Señor quiere hacer habitación en tu vida para que se salga el diablo se vayan las enfermedades se vayan los problemas tengas paz en el Señor bendito sea el nombre de Dios y el que a vosotros oye dice el Señor el que nos está oyendo ahorita está oyendo al Señor el que recibe estas palabras está recibiendo al Señor no se ponga está esperando que venga un ángel del cielo despidiendo destellos de luces y le hable allí en la pata de la oreja yo soy Jehová tu Dios que vengo a salvarte no el Señor nos ha dejado a nosotros así como le dijo aquel rico bendito sea nombre de Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios así como le dijo aquel rico que estaba en el infierno clamando desde el infierno un clamor desde el infierno ya en el infierno no hay oportunidad él clamaba y decía padre Abraham envía a Moisés envía a Lázaro allá donde están mis hermanos no, 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 no sigue el hermano puerta siempre casi todos los días nos dice envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama pero ya no había oportunidad había despreciado el mensaje acá en la tierra Lázaro posiblemente le había hablado del Señor le había hablado que un día hay que darle cuenta al Señor sabe que le dijo el Señor sabe que le dijo Abraham a Moisés y a los profetas tienen que los escuchen a ellos no, no lo van a escuchar hoy usted no tiene a Moisés y a los profetas hoy usted tiene al hermano puerta tiene a Juan Flores Junior tiene a Johan tiene la iglesia Luz del Mundo diciéndote que solamente en Jesucristo hay salvación no te quieres ir al infierno agárrate en este día del Señor que Él quiere salvar tu vida Él quiere cambiar tu manera de vivir Él quiere transformar tu familia Él quiere sanar tu vida solamente en Jesucristo obtenemos el perdón estos matutinos es la voz de Dios que se está hablando que Dios te bendiga gloria a Dios 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 tremendo bombazo sumbo Juancito tremendo bombazo hermano hoy ya ya no es Juan el Bautista que anda por allá no ahora son los matutinos las vigilias internacionales por las casas las escuelas dominicales que se oyen en tu teléfono móvil que se oyen en tu computadora que se oyen en tu tablet hoy no tienes excusa para donde vas a coger si la palabra de Dios te tiene sitiado donde quiera que vaya en los cinco continentes estos matutinos están sonando en Japón en China en Asia en África en Oceanía en América esto está sonando en Europa en todas partes nos oyen y nos retransmiten allá en Israel tenemos una emisora en Israel y esa emisora retransmite las 24 horas lo que nosotros estamos haciendo aquí hablando aquí lo están retransmitiendo en Europa en España lo están retransmitiendo en Asia tenemos radio en la India tenemos radio en Rusia en Estados Unidos hermano por el amor de Dios ya no hay excusa el rico clamaba y sigue clamando hasta el día de hoy señor manda a Lázaro manda a Lázaro que va a ser pobre Lázaro Lázaro está arriba en el cielo con el señor pero ahora en lugar de Lázaro aquí tiene mire los pastores armados cada uno con un micrófono en la mano listo para zumbar la palabra de Dios a toda la tierra yo tengo cinco hermanos ajá tú tienes cinco hermanos estás pensando en tus cinco hermanos y cómo no estás pensando en el vecino cómo no estás pensando en la vecina cómo no estás pensando en el alcalde cómo no estás pensando en el gobernador cómo no estás pensando en el ministro cómo no estás pensando en el presidente vamos a zumbarle la palabra de Dios hermano a toda la nación que no seamos egoístas ese rico maluco se fue al infierno por maluco y no se le salió el diablo ahí continúa con el egoísmo señor mande a Lázaro que vaya y que le predique yo cinco hermanos yo tengo cinco hermanos cinco hermanos que se salven mis cinco hermanos y el diablo que se lleve a los demás no señor no señor Jesucristo dijo id por todo el mundo y predicate el evangelio a toda criatura cielito tú estás de acuerdo amén amén muy bien ahora vamos a la conclusión de los matutinos de hoy la conclusión se encuentra en éxodo capítulo 4 éxodo capítulo 4 versículos 30 y 31 ya nuestro hermano pastor fundador de la obra evangélica luz del mundo el hermano puerta se está preparado para darnos la conclusión del día de hoy la lectura la va a tener nuestro hermano evangelista nacional Johanan Ariza adelante hermano amén dice la palabra en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y habló aaron acerca de todas las cosas que jehová había dicho a moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo y el pueblo creyó y oyendo que jehová había visitado a los hijos de israel y que había visto su aflicción se inclinaron y adoraron padre te doy gracias por tu palabra dios mío ya estamos en la conclusión padre utiliza mi pastor al doctor Jaime Vance puerta dios mío tu palabra es más cortante que toda espada de doble filo habla las vidas señor que haya una gran cosecha de alma para la gloria de su nombre amén y amén toda la gloria sea para el señor una cosa piensa el burro y otra el que lo va reando moisés pensaba yo voy delante de ese pueblo tan afligido tan maltratado ellos no me van a creer dios le habla a moisés dios le dice tú le hablas a tu hermano arón y tu hermano le habla al pueblo tú dices que no sabes hablar que eres tartamudo háblale a arón que él si habla bien tú le hablas a tu hermano y tu hermano le habla al pueblo mejor son dos que uno moisés lo hizo como el señor se lo ordenó moisés le contó a su hermano arón todas las cosas que dios le había mostrado moisés agarró su ara moisés la echó en tierra se volvió una culebra luego que la agarró por la cola otra vez se restauró en una vara y él le dijo esto me lo mostró dios y es lo que le vamos a decir al pueblo para que el pueblo crea realmente que dios ha visto su aflicción y que dios está visitando a su pueblo por medio de nosotros tú y yo vamos delante del pueblo yo seré como dios en tu boca tú vas a ser mi lengua yo voy a ser como dios en la boca tuya yo te digo las palabras tú se las dices al pueblo hermano tal como dios lo había dicho así sucedió versículo 30 dice y habló arón acerca de todas las cosas que jehová había dicho a moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo me parece ver a arón con la vara con la vara de moisés en la mano y arón le dice al pueblo ven esta vara de madera si dios le habló a mi hermano moisés dios le dijo echa la vara a tierra y la vara se volvió una serpiente así como lo voy a hacer echó su vara a tierra y se volvió una tremenda serpiente esas serpientes que hay en el desierto una serpiente cobra que tienen la cabeza ancha soplada aquí abajo ahora dios le dijo agarra otra vez tu vara agárrala por la cola y se volvió un pedazo de madera y arón lo hizo delante del pueblo y el pueblo quedó abismado el pueblo vio que realmente era algo sobrenatural arón no habló de su cabeza arón habló exactamente las palabras que su hermano moisés le había dado que bueno es cuando nosotros nos metemos en la palabra de dios cuando nosotros hablamos la palabra de dios cuando no andamos por las ramas buscando por allí adornos ilustraciones el libro tal el libro cual para predicar un mensaje que bueno es cuando el espíritu de dios toma posesión de nuestra mente pone la palabra en nuestra boca la biblia dice que ni aún nadie podrá contradecir la palabra de dios porque esta palabra de dios es poder esta palabra es espíritu esta palabra es vida dice la escritura mis amados hermanos habló arón acerca de todas las cosas que jehová había dicho a moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo y que pasó con el pueblo cuando arón habló la palabra de dios e hizo las señales que el señor le había ordenado dice y el pueblo creyó oiga el pueblo creyó y oyendo que jehová había visitado a los hijos de israel que pasó cuando oyeron que jehová había visitado a los hijos de israel y que había visto su aflicción que hizo el pueblo se inclinaron y el pueblo se inclinó y adoraron a jehová hermanos cuando nosotros predicamos la palabra cuando hablamos la palabra hasta los demonios tienen que enmudecer como piedra cuando hablamos la palabra el diablo queda avergonzado Jesucristo no hablaba de la mente Jesucristo le decía al diablo escrito está Satanás no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que viene de la boca de Dios escrito está Satanás no tentarás al Señor tu Dios escrito está Satanás y siempre lo llamaba Satanás diablo es diablo donde quiera que se pare escrito está Satanás al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás apártate de mí Satanás me parece ver al diablo dando vuelta y vuelta cayendo dentro de un saco sin fondo desde que Jesucristo le dio la orden apártate de mí Satanás hasta ahora y para siempre Satanás se apartará de ti de mí cuando usamos la palabra y le decimos con autoridad apártate de mí Satanás no juegue con la tentación no juegue con el pecado usted sabe cuál es el pecado que a usted le llama la atención si es la vecina si es la botella si es la mentira si es la lotería si es el caballo apártate de mí Satanás cuando usted sienta la tentación reprenda al diablo y llámelo por su nombre ese diablo que se disfraza de mujer que se disfraza de hombre que se disfraza de fortuna que se disfraza de lotería apártate de mí Satanás en el nombre de Jesús y el pueblo se inclinó y adoró cuando cuando Aarón habló la palabra de Dios no cambies la retórica no cambies el discurso no te pongas a estar leyendo filosofía barata leyendo tontería y fábulas de vieja predica la palabra predica la palabra yo prefiero amados hermanos agarrar un versículo de la Biblia y darle por la cabeza como el que está metiendo un clavo el que va a enterrar un clavo no da por aquí por allá como el ciego no señor le da en la cabeza el clavo hasta que se entierra completo usa la palabra agarra un versículo de la Biblia y méteselo en el corazón a los oyentes que tiene más poder un renglón de la sagrada escritura que todos los discursos que puedan hablar los demagogos predica la palabra habla la palabra y jamás serás avergonzado el diablo caerá aplastado debajo de nuestros pies conforme a la escritura lo crees y el himno amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron Jehová el Dios de Israel dice así deja ir a mi pueblo a celebrarme fiestas en el desierto gloria a Dios acá vemos que ya no estaba Moisés solo ya el Señor le había puesto un ayudante la palabra bien dicha son mejores dos que uno verdad entonces que sucede que Moisés estaba apoyado y más que era su hermano va el Señor y le dice levántate de mañana no le dice en la noche ni al mediodía en la mañana muy temprano ustedes dos se van a levantar y se van a presentar contra Faraón quien era Faraón el mismo Satanás hermano ustedes dos van a ir y se van a levantar y van a ir a la presencia de Faraón y le van a decir esto deja ir a mi pueblo hermano que sucede que ellos obedecen y Faraón le dice quien es Jehová ellos solamente le dijeron deja ir a mi pueblo pero para que a ofrecer sacrificio a ofrecer allí en este versículo no era sacrificio era a celebrar fiestas en el desierto y quien dijo que en el desierto se puede hacer una fiesta y con esclavos que en el desierto no hay agua en el desierto lo que hay es sol hasta las matas están secas y Jehová los llevaba allí a hacer una fiesta pero solamente había que creer Faraón fue el único que no creyó entonces que sucede hermano que ellos obedecieron pero una fiesta produce alegría una fiesta produce gozo una fiesta produce contentamiento pero en el desierto solamente lo van a ver los hijos de Dios no los que están en esclavitud no los que están en pecado no los esclavos lo van a ver los hijos de Jehová que van a ver el gozo la alegría la mansedumbre el contentamiento así estén pasando por el desierto que Dios te bendiga y que Dios te lo hace gloria al Señor gloria al Señor me corresponde del 5 verso 2 dice y Faraón respondió quien es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel yo no conozco Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel vemos aquí la palabra del Señor gloria a Dios cuando cuando Faraón verá endurecido su corazón verá porque en el capítulo 4 21 ya habla de eso que él iba a endurecer el corazón de Faraón para que no dejaran salir al pueblo de Israel de allí entonces vemos verá que todo esto cumplimiento de la palabra cuando este hombre tenía su corazón endurecido por la causa del Dios pero por qué endurecería Dios el corazón de Faraón porque para mostrar sus maravillas para mostrar sus señales verá sus prodigios para darse a conocer bendito sea la gloria de Dios porque Dios se hace conocer en medio de su pueblo Dios se hace conocer en medio de las naciones Dios se hace conocer por medio de todas las personas bendito sea su gloria cuando lleva a su siervo a predicar la palabra cuando Dios va a finalizar algo en una persona hacer algo grande Dios se hace demostrar por medio de esa persona cómo creemos que Dios está en esa persona porque Dios hace señales porque Dios hace maravillas porque Dios hace cosas grandes porque Dios sana porque Dios se manifiesta su gloria Dios nosotros nos hacemos bendito sea su gloria allí creyendo verá la palabra del Señor por medio de las maravillas Del Señor, cuando nosotros vamos a un lugar A llevar la mensaje, la palabra de Dios, estamos Predicando al Dios vivo, bendito sea su gloria Estamos predicando al Dios de Abraham Al Dios de los profetas, y él iba seguro Moisés iba seguro, porque iba allá, bendito sea Su gloria, Dios le había dado palabras allá A pesar de todo que Faraón era un corazón Endurecido, un hombre fuerte, pero Él creía, bendito sea su gloria, él estaba Seguro, porque Dios lo había enviado, cuando Dios Nos envía a nosotros a predicar su palabra, vamos seguro Así nos crean o no nos crean, pero vamos a creer Que Dios bendito sea su gloria, va a ser señales Va a ser maravillas, cuando nosotros vamos a Fundar en un lugar, bendito sea su gloria, vamos a ver Las maravillas del Señor, así esos corazones Estén endurecidos, pero Dios va a mostrar Su gloria, Dios va a mostrar su grandeza Porque Él es vivo, porque Él es real, porque para siempre Es su misericordia, Dios me les bendiga, Dios me les guarda ¡Gloria! 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 Dios, me corresponde el versículo 3 Dice así, y ellos dijeron El Dios de los hebreos nos ha encontrado Que Dios era tan real, no tuvieron temor, dijeron Iremos camino de tres días y ofreceremos sacrificios A nuestro Dios, ofreceremos alabanza a nuestro Dios Porque Dios es el que liberta cuando Dios llega A la vida de una persona, cuando Dios llega Al corazón de alguien que le necesita Dios hace cosas grandes y maravillosas Y allí vemos la grandeza de Dios En estas personas Allí en aquel pueblo que Dios lo había Sacado de la esclavitud No tuvieron temor, sino que fueron A rendirle gloria y honra Al Dios de los cielos, porque Dios Es grande y maravilloso Ellos pensaron que si se quedaban Allí al lado de Faraón, iban a sufrir Las consecuencias por la desobediencia Quizás iba a venir Hambre, iba a venir peste, iban a venir Enfermedades a su vida Pero ellos entendieron Y pusieron la mirada en el Creador de los cielos Y entendían que Dios era el que los iba A libertar y pudieron darle la gloria Y la honra al Señor Amén ¡Gloria a Dios! 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 A mí me corresponde el versículo 4 Y dice así Entonces el rey le dijo Entonces el rey de Egipto les dijo Le dijo a Moisés y a Arón ¿Por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas Aquí podemos ver varias cosas importantes Una de las cosas que vemos allí Es la obediencia de Moisés Porque Dios le había mandado A que anunciara y le dijera Alante de Faraón Que dejara ir al pueblo de Israel Pero como mis hermanas Dijeron anteriormente Que Faraón Era Satanás Que el Señor lo reprenda Pero qué pasa Que cuando Dios hace propósito Él hace como Él quiere Dios le dio una palabra Una palabra a Moisés Que le anunciara Pero vamos a entender algo Usted y yo estamos siendo obedientes Al mandato de Dios Estamos siendo obedientes Cuando Dios te empieza a mostrar Y a dar palabra Para que tú vayas al mundo A predicar la palabra O cuando tú vas O cuando estés en tus congregaciones Tú estás anunciando Lo que Dios te ha mandado A veces nos trancamos Y le decimos No Señor Pero manda a otro Manda a X persona Pero no me des palabras A mí para anunciarlo Pero ahora Dios No está dando a entender Que Dios te ha dado Palabras a ti Y visiones Para que tú anuncies Lo que Dios te ha mandado Sé obediente ante Dios Pero también me sorprende Que también en la Escritura Dice que Jesucristo Vino aquí a la tierra Que Dios lo mandó Aquí en la tierra ¿A qué? Anunciar las palabras A la palabra de Dios Dios también nos está Mandando a nosotros Que anunciemos la palabra De Dios ¿Para qué? Para que usted reciba La salvación Para que usted reciba A vida eterna Y que le diga también Al diablo Que suelte su familia Que le diga al diablo Que suelte su hogar Que suelte sus hermanos ¿Por qué? Porque Dios te ha dado La autoridad Te ha dado la palabra De autoridad Para que tú le digas Al diablo No, este es mi familia Enfréntate al diablo Con la palabra Y la autoridad Que Dios te ha dado Porque Dios te eligió A ti Para que tú anuncies Y arrebates las almas Que el diablo Se está arrebatando Que Dios te bendiga Tú eres mi prójimo Tú eres una persona Escogido por Dios Para oír esta palabra Y hoy Ya hemos predicado El evangelio Hemos hablado De Jesucristo De sus milagros De su poder Del reino de Dios Que Jesucristo No se quedó Colgado en un madero Con las manos Traspasadas Con el costado abierto No Jesucristo Resucitó De los muertos Y está aquí Está vivo Está en medio De nosotros La Biblia dice Donde quiera Que están dos o tres Congregados En mi nombre Ahí estoy yo En medio de ellos También dice la Biblia Que él está tocando La puerta De los corazones Él quiere entrar Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta De su corazón Yo entraré a él Yo cenaré con él Él cenará Conmigo Oiga Parriga llena Corazón contento Aviéntase la mano Sobre el corazón Incline su cabeza Como hizo el pueblo De Israel Vamos a inclinarnos Delante de Dios Agarre ese corazón De piedra Y vamos a arrepentirnos Delante de Dios Diga conmigo Y dígalo fuerte Diga Dios mío Dios mío He oído tu palabra He oído tu palabra Y humilde como un niño Y humilde como un niño Yo confieso con mi boca Yo confieso con mi boca Que Jesús Es el Señor Es el Señor Mi Señor Mi Señor El Hijo de Dios Que vino este mundo A buscar y salvar Lo que se había perdido Yo estaba perdido Jesús me encontró Jesús me encontró Señor Jesucristo Señor Jesucristo Yo confieso mis pecados Yo he pecado Yo he pecado He hecho lo malo Delante de ti Yo soy culpable De la muerte de Cristo Él murió por mis pecados Era yo quien debía morir En la cruz del Calvario Él nunca mintió Nunca hizo nada malo Él murió por mis pecados Yo recibo a Jesús Aquí en mi corazón Como mi salvador Lava todo mi pecado Con tu sangre Escribe mi nombre En el libro de la vida Yo no quiero perderme En ese infierno terrible Yo quiero ir al cielo Y vivir contigo Eternamente Y para siempre En la patria celestial Señor Jesús Entra en mi corazón Quédate en mi corazón Quédate en mi corazón Para siempre Para siempre Salva mi alma Salva mis amigos Salva mi familia Salva mi familia Escribe mi nombre En el libro de la vida Señor Jesús Señor Jesús Quédate en mi corazón Quédate en mi corazón Para siempre Para siempre Gracias Dios mío Gracias Dios mío Por haberme escuchado Dame el gozo Dame el gozo De la salvación Injértame En la familia de Dios Gracias Padre Recíbeme como tu hijo Para siempre Yo te recibo Como mi Padre Por la eternidad Soy de Cristo Que lo sepa el mundo entero Soy salvo Tengo la vida eterna Tengo a Jesucristo Aquí en mi corazón Ya no estoy solo En este planeta Que gira y da vuelta Alrededor del sol Tengo un hogar Un bello hogar En la patria celestial La nueva Jerusalén La ciudad de calles de oro Soy salvo Soy de Cristo Yo pertenezco A la familia de Dios Gracias Padre Tengo hermanos Arriba en el cielo Y en todas las naciones Mañana cuando muera Vendarán los ángeles de Dios A llevar mi alma A llevar mi alma A la patria celestial Oh gloria a Dios Soy salvo Salvo para siempre En el nombre de Jesús Amén 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 Amén